Navideñísimos días para todos mis callejeros, oyentes, televidentes, excepto para esos que cuando ven a Loquillo por la calle le dicen que, oh Loquillo, ¿dónde dejo arrastrastás? Hoy quiero pedirles que hoy vamos a la Navidad como se debe, como el bello ejemplo que nos da una amiga que tengo, un poco fufurufa, que primero estuvo con su familia y después de las doce de la noche se fue a trabajar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la Navidad es para compartir, para departir y para repartir. Quiero dejarlos con la parábola del Papá Noel y la chimenea. Esta es la historia de un papá barrigón, un Papá Noel, que estaba intentando dejar los obsequios en todas las casas, pero no podía entrar por las chimeneas debido a que su gran panza no se lo permitía. Él, vestido de rojo, cabezón como se le conoce, intentaba entrar por las chimeneas pero se atoraba con la panza. Entonces Rodolfo, uno de sus renos, decidió echarle vaselina por los bordes y esto permitió que el pobre Papá Noel cabezón pudiera entrar por las chimeneas y dejar los regalos a los niños. Y esto nos deja una bella enseñanza, queridos callejeros. Si el cabezón no quiere entrar, pues vaselinita por los bordes. ¡Oh, sí, tío, sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!